... Varias veces nos vimos con el coronel Villalba que estaba al frente de la defensa de Málaga. Su apatía me desesperaba. Cuando pienso en lo que he visto en otros frentes, la situación allí me parecía irremediable. Málaga era bombardeada al menos una vez al día por los aviones nazis. Aquella nueva técnica de ataque estaba dirigida a la población civil y barría todo a su paso, mientras en el frente no se disparaba ni un solo tiro. Fueron días raros. La sensación era de espera. A veces sonaban las campanas de la catedral y la gente corría y se escondía. Nosotros subíamos a la terraza del hotel para comprobar que la mayoría eran falsas alarmas, aunque a veces las bombas eran bien reales. La gente parecía acostumbrada a recibir aquel fuego del cielo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.